hola qué tal bienvenidos a su canal mundo tv show donde recibe las noticias más importante del país y el mundo si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos que subo al canal lamentable noticia hoy cuatro muertos durante una riña cerca de un drink en sabana perdida quédate hasta el final para que te dé cuenta de todos los detalles el incidente está bajo investigación informó el vocero de la policía coronel diego pesqueira al menos cuatro personas murieron durante una riña cerca del drink bajo mundo en barrio nuevo de sabana perdida en el municipio santo domingo norte el incidente está bajo investigación informó el vocero de la policía coronel diego pesqueira es una información que está en desarrollo para establecer las reales circunstancias estamos recabando los datos para en próximas horas dar detalles más acabado dijo el cadáver es permanecen en el hospital traumatológico doctor ney arias lora a la espera de ser identificados al hospital llegaron agentes de la policía nacional de la dirección central de investigación y familiares de las víctimas cualquiera que sea tu opinión déjala en la caja de comentarios porque tu opinión cuenta ah 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 Gracias por ver el video.